Medio Oriente Es una zona súper bonita porque es muy chill out Es una zona eterna de descanso Que aparte estéticamente es preciosa Y que tenemos un show muy bonito de belly dancers Y de música tradicional de Medio Oriente Entonces la gente se la pasa muy bien La verdad debo de decirles que del año pasado a este año Duplicamos el tamaño de esta zona Porque encontramos que la gente lo disfrutaba muchísimo Entonces dijimos bueno, pues si la gente lo que pida O sea el público manda Entonces tuvo tanto éxito esta zona Que dijimos pues al doble Vámonos al doble de tamaño Y pusimos ya un escenario Porque el año pasado lo de belly dance Estaba marcado como un performance Más o menos Ahora ya quisimos un escenario Sí, sí mantenerlo petit Mantenerlo muy acogedor del espacio Pero darle cabida a más gente Porque la gente se pasaba mucho tiempo Hay una oferta gastronómica aquí También a Doca, Medio Oriente Hay café turco Hay unas banderillas súper ricas Uf, para muchísimo Unas banderillas súper ricas En fin, tratamos de cuidar La oferta gastronómica va por mundo Y tratamos de cuidarla O la cuidamos en todas ¿No? Pasa Es nuestro escenario Todavía está en construcción Pero pues ya generamos propiamente Un escenario como tal Así como lo ven ahorita Están todos juntados Así pasa Porque así pasa Ponemos todas estas pacas Ponemos unos tours La gente se sienta Disfruta el show Disfruta un café Y tenemos nuestro Super Photo Opportunity Que es el 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 árbol llorón ¿No? Ahorita lo ven Están grabando un video Ahorita de Aladino Entonces nos vamos a ir Por un ladito Por favor Y bueno Nuestra joya de Medio Oriente ¿No? Que es el nacimiento Tratamos de recrear justo Digo, ya lo quisiera yo en mi casa Aunque se ha hecho todo este La verdad es una obra de arte esto Sin duda Y bueno Estos lagos por ejemplo Bueno obviamente son artificiales Y los hacemos desde cero Este como sea está chiquito Ahorita verán el de Canticorum Y bueno ¿Qué tratamos de hacer? Pues trae esta tradición También del nacimiento Que siempre es bonita Y es un Photo Opportunity Hermoso Bueno pues este es como Una de las cerezas del pastel Es Canticorum Es el escenario de Canticorum Como podrán ver Tenemos un lago Que hacemos Que no existe Y lo hacemos Ex-prepense para el show Es un show Que en esencia es el popurrí De villancitos tradicionales Muchos de ellos Cantados en idioma original Vienen al alemán Vienen incluso Idiomas antiguos Por un super coro Super coro La verdad es que Las audiciones este año También nos fueron maravillosas Convocamos a grandes voces Muchas voces Muchas grandes voces Hubo gente que no quedó Pero no por falta de talento Sino porque ya no Ya no podíamos aceptar A más personas Tuvimos unas grandes audiciones Ya verán cuando vengan A la función de medios Es un show maravilloso Entrañable Hace llorar a mucha gente En fin ¿Cómo les puedo decir? Es una joya En la corona De verdad es precioso Hacemos el lago Está la escenografía Tratando de Pues amular a una iglesia gótica Vamos a decir Con un robot De computadora Que hace Piezas de 3D Entonces hacemos Una pieza por pieza Por pieza Por pieza Vamos construyendo Canticorum Es un trabajo De meses y meses De escenografía Porque luego se pinta Luego se retoca Ahorita como ven Todavía siguen retocando Hacemos los vitrales Canticorum No es un show pequeño Es un show muy grande Tienes un show De multidisciplinas Tecnológicas Tenemos mapping Tenemos iluminación Tenemos jets De agua Hacemos un juego De fuentes También Que sube Baja La iluminación Como pueden ver El equipo Es de primer nivel El audio Cuidamos los más Mínimos detalles Por ejemplo Nuestras esferitas Ahí Que pueden ser Una tontería Pero les digo Algo que buscamos Siempre Que tengas Una bonita experiencia Vaya Hasta Carina Black No Porque no solo Cualquier radio Estamos mostrando El peruco Aquí Entonces Pese a que es un parque Tratamos de que la gente Tenga comodidades En todo sentido Y algo tan bonito Como Canticorum Que es de verdad Entrañable Hay unas niñas hermosas Que nos ayudan En el elenco Y que cantan Ahí Las alternamos Obviamente Porque cantan Con este frío Y en estas condiciones Pues también La voz reciente Entonces cantamos De alternar Canticorum Ojo Da 5 funciones Diarias La obra dura 25 minutos 30 minutos Más o menos Pero son 5 funciones Diarias 6 días a la semana Porque No se si sepan Pero abrimos De martes A domingo Entonces Pues si son Cerca de 30 funciones Que tienen que dar En estas condiciones Que bueno Pues no es un teatro Cerrado Ni mucho menos Y acá en Santa Fe Híjole Como que menos 2 grados Entonces Bueno Pues los cuidamos Muchos a nuestros actores Porque entendemos Que el alma Es lo que les decía Yo el otro día Mis actores Ya les puse el changarro Ahora ustedes Pónganle el alma Porque el alma Y la magia La hacen ellos Y bueno No crean Técnicos Muchísimos técnicos Trabajando Tenemos un house De primer mundo La verdad El disco De primer mundo Son 2 proyectores De 35 mil lúmenes Para hacer la videoproyección Todas estas luces Están tejidas a mano Es un trabajo De 7 días Se ha armado La estructura 7 días De solo tejer Y tejer Y tejer Y tejer Todas las luces Aquí tratamos De hacer Una transición Al mundo nórdico Es como un túnel Que nos va a llevar En el tiempo Y en el espacio Por eso empezamos Con estas luces cálidas Y terminamos Con las luces frías Porque en estos Detalles de colores Lo que les decía Nórdico Es todo frío ¿No? Vamos a entrar Son 40 metros Tejidos a mano La verdad es que Es una gloria Este túnel Quien lo diseñó Todo mi respeto Es un rey Bueno Este es nuestro mundo nórdico Ya nuestro cuarto mundo También precioso Por cierto Si notan Pues la temática Es totalmente todo Otra Aquí es mucho de aventura Y aquí tenemos Muchos actores También involucrados Que hacen un gran trabajo Por ejemplo Este año Tenemos dos vikingos Tenemos a nuestro elfo Tenemos a nuestro fauno Tenemos un hada Tenemos una ninfa Y tenemos una reina De yel Bueno aquí el trabajo escenográfico Todo esto está hecho Con unicel Fibra de vidrio Pintura a mano Porque también se pinta a mano Porque también se pinta a mano Es con spray Pero vaya Es a mano Y se va detallando Es Moguel Que es nuestro escenógrafo Pues es un artista La verdad Tenemos Véndolo acá Esta Que es el castillo nevado Y nuestra reja De por acá Hecha De metal De adeveras Esta es una de nuestras joyas Miren esto Son sensores Conforme vas pisando Se van prendiendo Los niños se divierten muchísimo Si quieren probarlo Bienvenidos Avidalia Ciudad de México Un lugar Para soñar despiertos En cuatro mundos Repletos de emociones A partir del 7 de diciembre Parque Alameda Poniente Santa Fe Siente la Navidad de nuevo Boletos en Ticketmaster